Cain y su legado Bienvenidos a Cada Día con Jesús. Hoy llegamos al final de nuestra lección de Cain y su legado. Y saben que en el día de hoy reflexionamos acerca de Enoch. Y en Génesis 5, 23 nos dice la siguiente. Así todos los días de Enoch fueron 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Saben que Enoch se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Eso nos indica nuestra lección. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo. Enoch caminó con Dios, pero así también Noé caminó con Dios y muchos hombres de la Biblia caminaron con Dios. Pero qué lindo el versículo 24 que nos dice que desapareció porque lo llevó Dios. Estamos tan cerca queridos hermanos y queridas hermanas de la segunda venida del Señor que en este tiempo tan cortito que nos queda podamos nosotros también caminar con Dios cada día. y así como también las personas se le acercaban a Enoch que también las personas se acerquen a nosotros que puedan ver el reflejo de Dios en nosotros para que nosotros también podamos predicar el Evangelio a todo el mundo. Y así como se acercaban a orar, a instruirse que nosotros también podamos ser esos instructores y podamos también orar por los demás. Un abrazo para todos y que el Señor los pueda bendecir. Gracias. 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 Gracias.